En la calle Calderón y Avenida Cuenca, a poca distancia del puente 3 de noviembre, la noche de este martes 17 de enero se formó un orificio en media calle. A decir de un morador del lugar, se trata de una falla en el sistema de alcantarillado y aseguró que tiempo atrás se produjo un daño similar. Bomberos Girón inspeccionaron el sitio y procedieron a colocar cintas de seguridad, hasta que se realice una revisión técnica por parte del personal del CAD Girón. Mientras tanto, se recomendaba evitar la circulación vehicular por esta zona, especialmente si son vehículos pesados. Personal del municipio de Girón el miércoles intervino en el sitio y se suspendió el tránsito por la zona. Desde la vocería municipal se ha indicado que, consultado el departamento pertinente respecto al hundimiento generado en la calle Calderón, se presentó la rotura de una domiciliaria de alcantarillado, lo que provocó el hundimiento de tierra. El personal municipal realizó una nueva conexión, ya que la tubería colocada era antigua, se manifestó. Además, dijeron que hoy jueves finalizarán los trabajos y se espera restablecer el tránsito el fin de semana si las condiciones del clima permiten culminar.